La tarde de ayer fue dada a conocer la información de que el hermano de Marlin Martínez, Henry Martínez, había sido arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional de las Américas. Posteriormente trasladado hasta esta ciudad de San Francisco de Macorís para ser interrogado por el fiscal Reyes Victorio. Fue detenido esta tarde en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, el señor Henry Martínez Paulino, hermano de la imputada Marlin Martínez. Ya fue ingresado a la carcelita del Palacio de Justicia y en las próximas horas el Ministerio Público va a estar definiendo su situación jurídica con relación al proceso donde perdió la vida Emilio Carmen Pedro, alia Emilio. A tempranas horas de hoy viernes la información se hizo nuevamente circular en algunos medios donde afirman que este fue trasladado hasta la ciudad de Santo Domingo para recolectar nuevas evidencias en el caso del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Ayer jueves el abogado Noel Medina se refirió a la presentación de formal acusación en torno a este caso que ha tomado en los últimos días un giro inesperado. En las próximas horas, días, estaríamos ya presentando la acusación sobre el proceso de mi periódico. Yo me sonrío sobre ese punto, razón de que nosotros tenemos un lema, 30 y 20, 50. Tenemos 30 y 20 años que lo saboreamos y sabemos que será el fruto final de este esfuerzo. Se espera que para mañana sábado sea conocida la medida de coerción o se determine la condición jurídica de Henry Martínez. NTN, Joanny Paulino.